La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rancor obsesivo, diría. Lo que sostiene es simplemente algo que es falso. El objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos, durante el periodo que ella fue embajadora, fue imponernos el tercer país seguro. Es un tratado. Lo que nosotros teníamos que lograr es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información del presidente. No tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro. Ya les había ella dicho que sí, cuando la instrucción estratégica de tu servidor era jamás aceptar eso. Nunca le tuve confianza a ella por eso. La ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington.